Hoy, en Comics Aquí y Ahora, revisamos Dirk, Visiones, Book 1, Colección, Dirk Dimensión, Guión, Marcel Núñez y dibujo, Adrián Orellana, editado por Dirk Comic, año 2019, tapa blanda. Gracias a Dirk Comic, que por intermedio de Ñoño nos hizo llegar esta copia de un nuevo cómic nacional. Las siguientes 84 páginas de Dirk nos cuentan los hechos que ocurren después que una fotógrafa descubre en una serie de imágenes una figura que acecha desde los techos. Un híbrido entre Morbius y The Crow. Dirk tiene una historia que contar de apariciones y desapariciones a través de los años en una villa alemana con más fantasmas, espectros, ángeles y demonios que cualquier medianoche en Londres del siglo XIX. La joven que descubre al extraño ser en sus fotos oye de la boca de su pareja algo más de su leyenda. Y justo al final del primer capítulo, se nos presenta en una página de Única Viñeta. Dirk Y aquí en adelante, la historieta toma otro ritmo y protagonistas, más paranormales que humanos, desplegando un universo escondido en el oculto villa alemana, en que ángeles y demonios luchan para mantener el equilibrio universal. Junto a los justos, un grupo de entes sobrehumanos llamados a controlar y proteger las emociones de los seres que habitan la Tierra, género al cual pertenece Dirk, que es un vampiro emocional, quizás. La acción de las viñetas se intercala con toques de humor gráfico, muy en el estilo manga-anime, como por ejemplo esta. En la historia, se inicia la búsqueda del más trascendental de los justos, y antes que una misteriosa, sensual y poderosa figura femenina lo encuentre, y con ello desencadene el apocalipsis. El dibujo de Adrián Orellana se cruza entre esas calles que se miran de frente, que son el estilo McFarlane noventero y el manga de serie, un trazo rápido y de figuras delgadas y estilizadas, que más que físico-culturistas que consumen esteroides como Snack, parecen elfos de piernas largas y cuerpos y caras finas. En esto, creo reconocer otras de las influencias del dibujo de Orellana, para Dirk, el eterno Carto Romero, autor entre otras, de la sempiterna Kiki Bananas. Dirk, Book 1, es una historieta ágil y de fácil lectura, que termina en puntos suspensivos, esperando su conclusión en un próximo volumen o la continuación de la saga. En viñetas blanco y negro, que solo en el último de los cuatro capítulos que la componen, pasan a ser de color. Dirk cuenta además con un dossier de ilustradores nacionales, entre ellos algunos como Nono Flores, de Paradigma 21, o la ilustradora Josia Alburquerque, de Atómica, que ilustran sus diversas versiones de Dirk. Para terminar y sobre el formato, destacar el esmero y la calidad, hojas de buen gramaje con una cubierta a pasta blanda, con solapa, y una edición inferior al estándar grapa, de 21,5 centímetros de alto, por 15,5 centímetros de ancho, aproximadamente. Dirk, junto al trabajo de los quillotanos mitomanocómicos, confirman que la quinta región no es solo el litoral de los poetas, también son el valle del cómic nacional y sus nuevas propuestas. Por eso hay más cómics aquí y ahora te recomienda Dirk, Visiones, Book 1, de Núñez y Orellana, Editorial, Dirk. Eso es todo. Hasta la próxima.